¡Adiós! 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 Y nacen en la ciudad y en su vida, y en su vida, por ejemplo, la gente movía. Y, por supuesto, a los que se hacen, se hace mucha gente hasta que a la gente se nos llama Bolivia, y la gente está en su vida de cualquier cosa y a la gente está en su vida. Pero si no se hace mucho y nunca se hace mucho. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También me doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy miércoles le traigo al grupo Tupac Bolivia a petición de la suscriptora Marcela. Por ella vamos a ver y escuchar uno de sus vídeos de este grupo. Es la primera vez que voy a escuchar a Tupac Bolivia. Si ustedes conocen a Tupac Bolivia comenten, así también pido a mis hermanos bolivianos que comenten todo lo que ellos sepan de este grupo. ¿Por qué pido a mis hermanos bolivianos? Porque dice Tupac Bolivia. Por eso saco la conclusión que este grupo es boliviano. ¿Qué más? Pedirles que cuando ustedes van a sus canales de los artistas, mencionen el canal. Así van a saber qué hacemos en este canal. Vamos a escuchar la canción Misk y Wauhita. En español, bebé dulce o bebé tierno. Eso es lo que vamos a ver y escuchar. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Ya empezamos. Misk y Wauhita. Bebé dulce o bebé tierno. La canción te da alegría ya al inicio, ¿no? Título Misk y Wauhita. Letra y música Johnny Magnes Sánchez. El 2022, el año pasado, se filmó este vídeo. Así es que vamos a disfrutar. Vamos a ver dónde se ha grabado la locación, todo eso. Veremos, ¿no? Porque las imágenes para eso están. No ganen ni la acta más, niña uri puikichis, pichus ruan kaitaki, te che imaginadri kuchimuasun mai pichus ruanku kaitpidiu, te che ñapis kaitaki callarimuña kusiniu an kunan hui harina. La fusca. Aymara. Ya la canción me alegra mucho, ¿eh? Jaya, 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 salud, salud, se puede decir. Apúrese, ma, es una quinta. Pachamama. Madre tierra. Madre tierra. Madre tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Veo que los artistas tienen un largo trayecto porque se ven mayores, ¿no? Es por eso que siento eso, no sé si a mí me dirán cuántos años están ya en esta carrera que es el arte de la música. Ahí vemos con sus vestimentas... ¡Suscríbete al canal! 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 bailar todos los urichis y actamasis son gocus iscas y aupar malinanx tian ua ukejinas Es Aymara Si alguien entiende Aymara Comenten Espero que en los créditos nos digan Donde es la locación y todo Es una preciosa canción La vestimenta típica de alguna de las culturas Aymara Porque Aymara significa Que es un idioma, ¿no? Ya me estoy liando un poquito Pero ahí dice Tupac agradece infinitamente A los músicos que participaron Ahí los agradecimientos A los músicos Agradecimientos en especial A todas las personas que han participado Todo, 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 todo Está ahí Ustedes lo pueden leer si quieren tener más información De este grupo Es que la canción se penetra Las venas No solamente El corazón Parece que la música Es parte De nuestro ¿Cómo se puede? ADN humano Porque cuando escuchamos Y algo nos llega Uff Nuestros corazones Saltan Ahí a ver Sí, hay muchas personas Que han participado La mezcla de música O sea, de instrumentos andinos Tanto modernos Dice Producción es la paz Sí, debe ser en la paz Yo creo que para Eh Leer un poquito más La Eh Todo lo que está escrito Ustedes pueden leer Y tomar su tiempo Pero así hemos Visto Al grupo Tupaj Bolivia Tupaj En el idioma Quechua Es como decir De la realeza No sé Quizás en Aymara Significa otra cosa Pero lo que significa En quechua Se los comento Es como decir Eh Tupaj Amaru ¿No? Gente que ha sido Parte de la realeza De la cultura Quechua Se puede Eh Decir Y Ustedes quizás Saben más De De este grupo Pueden comentar Y vamos a aprender Poquito a poco Y como siempre Voy a dejar El link de este canal Para que ustedes Vayan a suscribirse A dar me gusta A compartir Con todas sus redes sociales Y no se olviden De mencionar El canal Y así vamos A seguir Apoyando a los artistas Y a este grupo De ahora en adelante No se olviden de que Gracias. que nos ayuden a la humanidad.